Oye que lo que, oye que lo que, prendeme los flas, prendeme los flas, tipo prendeme los flas, Carlitos, Dani Drun, prendeme los flas que vamos a prender la discoteca de a mi, no quiero ver los flas, DJ prendela, la mami chula en el VIP, prendeme los flas, los tigres, los bascanos con los flas prendidos, así me lo asimino. Fla, 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 tollo flow, fla, flas, fla, flas, tollo flow, fla, flas, tollo flow, fla, 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 aasto, los flat, aasto, fla, todo flow, fla, fla. Yo, el Alto me tiene caliente, wamo fugano pa' que me detone. Me gusta que lo hacemos sin condones Llénamelo de leche Si me hablan malo bien perrame Me da tapa sin ganar los callejones Pero no hay soluciones Pa' que no ande sentimiento Es que me gusta que me choquen a doscientos Que me haga perrería en la cama Pa' no te miento Y solo que suele ser cuando me caliento Y salmo la perrería Pa' tu casa por la mía Dile a tu socorro tuyo Que Angelina en de la vía Salmo la perrería Pa' tu casa por la mía Dile a tu socorro tuyo Que Angelina en de la vía Y salmo la perrería Pa' tu casa por la mía Dile a tu socorro tuyo Que Angelina en de la vía Salmo la perrería Pa' tu casa por la mía Dile a tu socorro tuyo Que Angelina en de la vía Y es que yo No quiero que tú te apeches Yo lo que quiero Es que me llene el toto de leche ¿Sabes lo que me dice? Todo flac, 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 flac Todo flac, flac, flac Todo flac, flac, flac Todo flac, todo flac Todo flac, todo flac Todo flac, flac, flac Todo flac, flac, flac Todo flac, flac, flac Todo flac, flac Todo flac, todo flac Todo flac, todo flac Todo flac, todo flac Todo flac Todo flac Todo flac, flac Todo flac Todo flac Fla, 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 flac